Por eso, en el segundo ayuntamiento de los Estados, a través del Instituto de las Mujeres, es que tiene una amplia agenda y declara esa agenda de actividades por 33 días, que se abren desde el día de hoy, a través de varias fechas que tenemos instituidas para comentar uno de los principales objetivos del Instituto de las Mujeres, que es dar a conocer los derechos humanos de las mujeres. Iniciamos los días 8, 15, 22, 25 y 29 de noviembre, con brigadas que se presentan hoy en un representativo del CONALE. Gracias, chicas, por estar acá. Son chicas y chicos del CONALE y también de la Universidad de Tijuana que les están presentando su labor invitada con el Instituto de las Mujeres para dar a conocer lo que son los derechos de las mujeres. Nosotros encontramos a diario cuando atendemos a usuarias del Instituto de las Mujeres que hay muchas mujeres que no conocemos nuestros derechos. El mayor impedimento es que varias no saben leer ni escribir en ese sentido y, por lo que comentaba, otras que sí saben leer ni escribir desconocen que existen derechos para las mujeres y también que existe el Instituto de las Mujeres y los servicios que prestamos. Es en ese sentido que se instalan esas brigadas y estarán en puntos definidos e importantes donde se ha detectado el mayor número de incidencias de violencia contra las mujeres en nuestra entidad los días que antes mencioné, 18, 15, 22, 25 y 29 de noviembre. También los días 13 y 14 tendremos el honor de presentar nosotros capacitando al personal del Instituto representantes de la ONU que vienen a firmar un convenio muy importante, un convenio general donde ahí se pueden desprender convenios en específico con varias entidades del municipio de Los Cabos, de la décima segunda administración, no solamente con el Instituto de las Mujeres que específicamente está a este convenio, abrirá el espacio para que podamos sumar posteriormente el convenio en específico de un programa que tienen ellos muy importante que se llama Unidas 13. es un programa completo para mediante la regulación de niñas y adolescentes que estén haciendo un plan de vida con perspectiva de género, conociendo precisamente sus derechos, pero planificando esa vida en paz, infeliz, en comunidad y en igualdad, ejerciendo sus derechos. De manera simultánea, también el mismo día 13, en conjunto y colaboración con el Instituto de California de las Mujeres, estaremos presentando una obra de teatro llamada Abazón Gil, en la comunidad del campamento. Esta obra de teatro semeja precisamente la situación que viven las mujeres que emigran a Los Cabos y que trabajan en campos agrícolas. Ustedes saben que en el municipio de Los Cabos, bueno, en nuestros cabos son pocos los campos agrícolas, pero en Los Cabos tenemos este muy importante que es en la comunidad del campamento y ahí estaremos presentando esa obra, que es el reflejo precisamente de varias situaciones que ellas viven día con día y también dentro de esa fuerza en escena, ellas pueden encontrar herramientas de ayuda para que puedan estar elaborando y conviviendo en sus familias de una manera más en paz y en colaboración, en sinergia con sus parejas y con el peligro de los gobiernos. El día 24 de noviembre, también en colaboración con el Instituto de California de las Mujeres, presentamos una feria interactiva del Buen Trato, el Exocit 05 de Cabo San Lucas. En esta feria estarán participando varias dependencias municipales y estatales donde precisamente se cumplirá el cometido de transversalizar género en las escuelas, pero llevamos más allá en este concepto de género y conocimiento de los derechos de las mujeres llevamos educación sexual y una guía con la Secretaría de Salud para precisamente erradicar o ayudar a la erradicación del consumo de drogas en el núcleo estudiantil, dirigido completamente a adolescentes. Cerrando esos 33 días para el 8 de diciembre, presentamos en el pabellón cultural de la República una obra de teatro con la gran actriz Astrid Haddad. Es un espectáculo que ella tiene direccionado precisamente en su clásica puesta en escena con su sátira y peculiar humor, criticando precisamente esta violencia que hemos vivido las mujeres a través de los años. No se la pueden perder. En su momento se les hará llegar la invitación cordial a que asistan a esta puesta en escena, pero también se les hará llegar a sus oficinas, a todas las funcionarias y funcionarios. Este calentario que ahorita acabamos de publicar y también a los medios se les hace la atenta y cordial invitación a que puedan ser partícipes. Se les ha hecho llegar ya en su momento el manual de lenguaje incluyente. De igual manera a todos los funcionarios y funcionarios, a un violentómetro que estaremos dándoles para que en este mes ustedes puedan colocar en un sitio visible y puedan fomentar a través de ese cargo. Es más, en otro cargo lo que dice el violentómetro, pero que las personas, tanto el agresor como la que es víctima de violencia, pueden identificar esos portos de violencia que a veces inician con un simple celo, pero que terminan en infemicidio. Entonces, ese año en Estados Unidos, hemos tenido dos homicidios, es muy importante recalcarlo, para nuestra población, que es casi de 350 mil habitantes. Lo que hemos también nosotros, las mujeres y sus hijas e hijos que hemos reportado en la casa de emergencia que tiene a cargo el Instituto de las Mujeres, hemos salvaguardado 38 milas, 38 milas que se han salvado de ese año, que si una fuera de su importancia es mayor, ahora 38, bien vale la pena que no solamente este mes tomamos conciencia de la lucha contra la violencia de las mujeres, sino que quede instaurado. Y es por ello que también quiero agradecer públicamente el apoyo de nuestro presidente municipal, Arturo de la Rosa Escalante, para nombrar enlaces de género en cada una de las dependencias municipales, que también el día 14 hará entrega del nombramiento oficial para estas personas que son aliadas y que en el medio donde se desarrolle tanto laboral como en su vida privada y pública puedan ayudarnos a realmente cumplir este cometido con estas alianzas estratégicas como es en el Instituto y que siempre buscamos transversalizar al género. Que tengan pues una bonita y excelente semana en su inicio, que el día de hoy sea un día excepto de violencia y que todos sus días sean sin violencia. Gracias.